Hola, soy Abraham y trabajo en Gaviota. Empecé en prácticas aplicando técnicas de mejora continua. Cuando Gaviota apostó por el sistema de gestión Lean, tuve la oportunidad de liderarlo en la plata piloto. Dos años después, el Lean ya forma parte del ADN Gaviota implantado en más áreas de la empresa. Actualmente soy el coordinador Lean y estamos buscando una nueva persona para mi equipo. Si el Lean forma parte de tu vida y te gusta la mejora, te esperamos. Gracias por ver el video.